Se da la partida de la décima del programa clásico Asociación de Propietarios de Caballo de Carrera del Perú, Grupo 3. Inmediatamente el Trucha Rojas busca la punta. En el segundo lugar, Agnar. Tercero en la baranda, Plaza de Honor. Cuarto se desempeña Ston Rufino. Luego Inishamo, Elby Rey. Y de colero a cuatro cuerpos, se desempeña Opus. Así van recorriendo los primeros 400 metros en 23 segundos, 24 centésimas. El Trucha Rojas se hizo de la punta y va sacando cuerpo y medio. En el segundo lugar, Agnar. A medio cuerpo en la baranda, Plaza de Honor. A un cuerpo y medio, Ston Rufino. A medio cuerpo, pegado a los palos, Inishamo. A cuerpo y medio, Elby Rey. Y a dos cuerpos, Opus. Van llegando a la altura de los últimos 1.300 metros, los primeros 800 en 49 segundos, 94 centésimas. El Trucha Rojas en punta, dos cuerpos. Segundo, Plaza de Honor. A medio cuerpo por fuera, Agnar. A un cuerpo, Ston Rufino. En la baranda, Inishamo. Luego Elby Rey. A cuerpo y medio, Opus. Van llegando a los 900 finales. El Trucha Rojas en la punta, tres cuartos de cuerpo, Plaza de Honor. Segundo, a cabeza, Agnar. Por fuera, tercero. Cuarto, Ston Rufino. Luego Inishamo. Elby Rey. Opus pasando por fuera. Van llegando así a los 600 finales. En la punta, Trucha Rojas. Medio cuerpo. Segundo, Plaza de Honor. A cabeza, Agnar. Se acercan a la recta final del clásico. Asociación de Propietarios de Caballos de Carrera del Perú. El Trucha Rojas apareció en la punta. Por dentro, segundo, Plaza de Honor. Tercero, Agnar. Y cuarto, avanzando por fuera, Opus. En los últimos 300 metros, Plaza de Honor va entrando a dominar. Segundo, va quedando Opus por fuera. En los últimos 150, Plaza de Honor por dentro. Opus que sigue bajando por el lado de afuera. En los últimos 100, Plaza de Honor con Opus. Opus pasa a Honor en los últimos 20. Opus domina. Medio cuerpo y llegaron. Segundo, Plaza de Honor. Tercero, Iniciamos con Agnar. Luego, el Virrey. A continuación, finaliza el Trucha Rojas, sexto Rufino. Gana el clásico. Asociación de Propietarios de Caballos de Carrera del Perú. Grupo 3. El número 7, Opus. Con la monta del jinete, Roy Melgarejo. Más que gan acompañé muy buena. Provelo. Bunel 4. Bla. V... 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 ¡Gracias!